Llegó Marengo A propósito de Condoro ¿Qué pasó? ¿Por qué viene con cartera? La cartera porque va a pagar el canje Ay que celoso Tuvo un problema Por eso llegué tarde ¿Qué pasó? Un taco Nunca me había agarrado un taco en Santiago Viste que yo vivo en otro mundo Hace como 100 años que vivo acá ¿Por qué la cartera? No, porque acabo de llegar Tengo la llave del auto Pero igual me hace juego Quiero verla Esto es lo que la llevo Son muy honderas estas caras Qué bella Es Nicole Lee ¿Quién es Nicole Lee? Es la marca de la cartera Bueno, es paliante, es la hermana Es la hermana fashion Marengo, ¿me podés conseguir el canje de esa cartera? No es canje, me habrá que comprarla ¿Vos la compraste? Es una marca de afuera No es una marca de afuera No, esto es lo que más pesa Es agua Hay agua en todas partes No, pero tengo que tomar agua Le pongo un poquito de limón Y un poquito de edulcorante ¿De qué? De edulcorante Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Endulzante, se dice acá el chico Hola, hola Todavía no aprendes a hablar bien en Marengo Endulzante Perfume Perfume Uy, la mujer anda Ay, a ver ese perfume Anda hasta con papas entrando Uy, la llave Dos celulares Esto es sospechoso Una persona que tiene dos celulares Para mí es que Yo conozco amigos que andan con un celular No, chicos Yo soy chilena por adopción Pero soy argentina Entonces tengo un teléfono de cada país Ya Voy a poner los perfumes Son dos cuentas Porque la verdad La verdad lo pongo en modo avión el argentino Entonces me llaman al chileno Claro Ah, rata total Y bueno, tenés que lo tengo en round 12 meses ¿Y esto? Un jeans iPhone 6 Porque a veces Buscándome con jeans en la cartera Porque no puedo andar de falta todo el tiempo Claro Aparte esto que tiene lentejuelas te hace mal también Te raspa Claro, me siento en el auto y se me ve la bombacha Y hay dietera Cualquier tarjeta de crédito Ay, les quiero decir una cosa Tengo la tarjeta que me... Bueno, no sé si queda bien mostrada Pero estoy contenta Porque cuesta mucho sacar las tarjetas de las grandes tiendas Sí, porque después una extranjera devuelve a su país y no paga Claro Pero no me llamaron y me ofrecieron y las tengo ¿Las tienes? Porque yo compro mucho en las grandes tiendas Te vas a seguir endeudando Bueno